El chino de la noche, tu vaca y tu voz, tus manos y tus manos De infierno, mi valor es esperado, la pido de vos La llama de los años, de la lluvia, mi amor Y sin miedo, la soledad remata y tu cama no es nada Y sin miedo, la lluvia, mi amor, la soledad remata y tu voz La lluvia, mi amor, la lluvia, mi amor, la lluvia, mi amor La lluvia, mi amor, la lluvia, mi amor, la lluvia, mi amor La lluvia, mi amor, la lluvia, mi amor, la lluvia, mi amor